David Bustamante ha desvelado cómo se siente su hija Daniela con su participación en Masterchef Celebrity. David Bustamante se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Masterchef Celebrity, ya que el cantante está dando mucho juego no sólo por sus platos, sino también por todo lo que cuenta entre las cocinas del talent culinario de televisión española. A lo largo de los programas, el intérprete ha hablado en más de una ocasión de su hija Daniela, fruto de su relación con Paula Echevarría, a quien ha dedicado algún que otro cocinado. No es de extrañar, ya que parece que su primogénita se ha convertido en su mayor fan dentro del concurso. Según ha contado el cantante en Masterchef Celebrity, Daniela está encantada de que su padre esté en el concurso e incluso farda de ello en el instituto. Daniela está fardando en el instituto que no veas, ha comenzado a explicar el cantante, para continuar bromeando, 20 años de carrera, todos los discos, los conciertos. Y mi hija está orgullosa porque su padre está en Masterchef. Bienvenidos a la vida. Esta no son las únicas palabras que David Bustamante ha dedicado a Daniela en los últimos días. El cantante, que está atravesando un gran momento profesional, ya que al exitazo de Masterchef Celebrity ha sumado el estreno del musical Ghost, habló de cómo veía su hija esta nueva faceta profesional. Se lo pasa como los indios, aseguró tras el estreno, en el que estuvo acompañado por su primogénita, que no se pierde ni uno de los éxitos de su padre. Frente a sus éxitos profesionales, el artista ha vivido una complicada semana en las redes sociales. Cansado de las críticas, David Bustamante estallaba como nunca en su perfil de Instagram para contar la realidad que vive. Más relajado y tras el estreno de Ghost, el cantante se ha manifestado al respecto, sé que la mayoría de la gente me apoya, pero tienen que entender que la gente tiene que prosperar y todo el mundo tiene derecho a trabajar, a aprender y no es más que eso. Soy un trabajador nato, lo he hecho toda mi vida y pido que me den la oportunidad y no me critiquen por criticar.